Esto es la dominancia de Bitcoin y lo dijimos hace tres días, si Bitcoin no se desplomaba a niveles de 40.000 o incluso por debajo a 36.000 para limpiar liquidez, sino que se estabilizaba por estos niveles de techos, las altcoins no entenderían que va a haber una corrección en el mercado, sino que todo el capital que ha entrado nuevo en Bitcoin va a trasvasarse al resto del mercado cripto a las altcoins. ¿Y qué está pasando con la dominancia? ¿Qué está bajando? ¿Dónde está yendo el dinero? De Bitcoin a las altcoins. Y en este vídeo te contaré las principales oportunidades en el mundo de las altcoins, así como evidentemente noticias, datos macro y todo lo que siempre vemos y por supuesto nuestro análisis de Bitcoin. Así que quédate hasta el final y dale like a este vídeo. Recuerda que en Quantfury puedes operar tanto en trading como comprar en spot y vender en spot algunas criptomonedas, en el caso de la billetera spot creo que son 15-20 criptomonedas y en el caso de la billetera de trading puedes operar hasta más de 20 criptomonedas, las más conocidas y otras no tan conocidas, ¿de acuerdo chicos? Y como veíais por aquí abajo que ya ha desaparecido, si os registráis con mi código y fondeáis la cuenta de trading con mínimo 50 dólares, recibiréis una recompensa de hasta 250 dólares. Y ahora sí, vámonos al gráfico y a todo. Último vídeo. Bien, de las cosas más importantes de hoy, ETF spot de CR1 por parte de Fidelity, que es básicamente después de BlackRock, de los bancos de inversión que se dedican a fondos y demás, el segundo más grande. A la altura casi de BlackRock, ETF en spot de CR1 pero también de Bitcoin. Como vemos por aquí, lo han listado en el Nasdaq y no se nos escapa FBTC, al igual que el de Grayscale, por ejemplo, era GBTC, el ticket FBTC, ¿vale? Fidelity Wise Origin Bitcoin FDSHS. Y de verdad, os recuerdo una vez más que todos los fondos ligados a Bitcoin van a hacer que entre mucho dinero que hasta ahora no es atrevido a entrar por estar en plataformas. Ya bien sean exchange, que la gente que tiene mucha pasta o digamos fondos de inversión, empresas, corporaciones e instituciones no se atrevían a entrar en estas cosas o comprar en el mercado OTC. Porque bueno, digamos que no es lo más transparente del mundo. Sin embargo, comprando FBTC estás comprando una acción, estás comprando un fondo que básicamente es una acción, en este caso de Fidelity. Por lo tanto, tiene mucha más facilidad, más seguridad. Evidentemente, pues ni BlackRock ni Fidelity creemos que vayan a tener peligro en el corto plazo de quebrar, ¿no? Así que, buenas noticias para Bitcoin en el medio plazo. Sin embargo, esto no se ha reflejado en el precio y eso ya me toca las narices. Porque estamos viendo que ya no se genera tanto FOMO con estas historias, sino que está esperando Bitcoin a que se aprueben, ya está descontando hacia arriba o no, ya ha descontado con un 70% de subida, que todo este dinero entre en Bitcoin. Veremos, porque se tiene que aprobar por parte de la SEC. Esto está sin aprobar todavía, ¿vale? Y esto es muy interesante, no puede ser de otra manera. El mercado de opciones de Bitcoin, los calls, los puts, ya sabéis, las opciones, están en máximos históricos y esto nunca ha pasado. Evidentemente, el mercado, de nuevo, está poniendo en precio, sobre todo en precio de 50.000, que nos queda a un palmo ya, con todo lo rápido que sube. Sobre todo por parte de calls, básicamente son posiciones que entienden que Bitcoin va a estar a un nivel superior al que está ahora. Como digo, el máximo es en 50.000 y están en máximos históricos la cantidad de estas opciones, ¿vale? Si no entendéis muy bien cuál es el mercado de opciones o qué son las opciones, son derivados financieros, que no es como comprar o vender Bitcoin en spot, sino que es más bien parecido al margen, ¿no? Parecido al mercado margin o futuro. Esto estás poniendo en precio que Bitcoin va a llegar a 50.000. Si llega, ganas dinero con la opción call, que es básicamente como si fuera, entre comillas, el largo. Esto para que lo entendáis. Sin embargo, si haces un put, estás poniendo en precio que Bitcoin valga menos dentro de no sé cuánto tiempo, como si fuera un short. Esto ya es más a nivel de mercados financieros tradicionales, pero bueno. Hoy día se utilizan más los mercados de futuros perpetuos, por ejemplo, y no tanto estas cosas. Sin embargo, aquí se mueve muchísimo dinero, ¿vale? Y el dato más importante de hoy a nivel macroeconómico, las nóminas no agrícolas, que junto con el PCE, es el dato que la FED tiene más en el punto de mira en cuanto a la inflación, las condiciones económicas y etc. Y por supuesto también la tasa de desempleo, que es posible que se mantenga, pero como suba, el TLT volverá a dispararse. ¿Por qué? Pues lo de siempre, chicos. Lo explicaremos ahora con el ejemplo de Japón, pero si el desempleo aumenta y la inflación también baja, ¿qué va a hacer la FED? Pues evidentemente bajar tipos antes de lo previsto, porque verá que el mercado ya está teniendo problemas, me refiero más a la economía, y que la inflación ya no es un problema, o eso se piensan, porque por detrás están enchufando liquidez. Veremos qué pasa. Pero de momento la inflación baja y el desempleo, ¿cómo aumente? La renta fija descontará que se bajen tipos antes de tiempo, bajarán los rendimientos de los bonos porque se adecúan a los tipos de interés más o menos, y el precio de estos bonos, como es inverso a la rentabilidad, subirá. Y está pasando algo parecido en Japón, bueno, no parecido no, pero tiene que ver con la rentabilidad, la moneda, las políticas monetarias, que se está armando un pifostio enorme. Resumen rápido desde hace unos meses o incluso años en Japón. La situación es la siguiente. El Banco de Japón, que posee casi un 50% de toda la deuda del gobierno japonés, del tesoro japonés de circulación, tiene unas condiciones en el país bastante malas. ¿Por qué? Porque la inflación está por encima del 2%. Por lo tanto, Ueda, que es el gobernador de Japón, ya está pensando en cambiar de política monetaria laxa, tipos al cero o negativos, a subirlos un poco, o por lo menos el mercado, como vemos por aquí, los inversores apuestan por cambios en las políticas de tipos negativos a un aumento de tipos. ¿Qué pasa cuando esto se descuenta? Que el mercado vende bonos, en el mercado se venden bonos. Los rendimientos suben, el precio del bono baja. Y para tratar de controlar los rendimientos y que la deuda, que ya como dijo nuestro amigo Daniel Lacalle, son 13 ceros que no caben en la pizarra, o 15 ceros creo que eran. La deuda pública de Japón, no sé si va a haber pizarra. No hay pizarra. 15 ceros, señores. Para tratar de controlar que el precio de esta deuda, que la mitad la tiene el Banco de Japón, no se dispare el coste de esta deuda, el Banco de Japón compra estos bonos. Es una pescadilla que se muerde la cola. Para bajar los rendimientos y que no tengan que pagar mucho más por esta deuda, ¿no? Pero estas compras de bonos debilitan a su moneda, el yen. Por tanto, hemos visto durante estos meses que el yen japonés se ha desplomado, o deslomado, en niveles de intervención frente al dólar. Pero ayer, el Banco de Japón no ha dado indicaciones sobre el momento de abandonar la política laxa y, de hecho, ha dicho que aún es demasiado pronto para hablar dado la tendencia que ve a hacer una inflación por debajo del 2%. Sin embargo, parece que el simple hecho de que esté hablando de lo que ocurrirá cuando se produzca la salida ha sido suficiente para ver un repunte de los rendimientos y un desplome en el dólar contra el yen japonés. Se está poniendo en precio, con esta imagen lo veis mejor, que el yen japonés se revalorice. Que el dólar frente al yen, pues evidentemente, se desplome. Pero que el yen se revalorice. ¿Por qué? Porque se está poniendo en precio que suban los tipos. Esto va a hacer que los bonos, lo de hace unos meses, su rendimiento se disparen. Y esto va a hacer que Japón tenga un problema en la mesa de deuda. Y acordaos que es la tercera o cuarta potencia mundial y que en su tesoro tiene mucha relación con Estados Unidos. ¿Vale? Y antes de pasar con Bitcoin, chicos, muchas gracias. Casi mil likes y el 99,2% son likes positivos. Que los likes negativos me ayudan igual. Pero bueno, muchas gracias, hemos hecho récord. Nunca hemos tenido mil likes. Ojalá lleguemos en este vídeo a mil likes. Dale si te está gustando porque de verdad es como me ayudas. Pero vamos a lo importante de hoy, chicos, porque Bitcoin parece que se está estabilizando en estos puntos. Ya dijimos que una corrección era bastante probable, pero parece que lo hace de manera lenta. No como hicimos aquí de una subida, sube más lento y después limpiamos, sino más bien como este otro ejemplo. Subida muy grande, estabilización, otra subida muy grande, lo mismo, ¿no? Subida muy grande, estabilización, subida muy grande y después seguramente varios meses o, bueno, varias semanas de corrección lenta. Es posible que esto hasta el 10 de enero suceda porque luego cuando se aprueben los ETFs podemos tener otro impulso. Pero como tengamos una desinencia lenta aquí, ¿qué pasará con la dominancia? Al igual que pasó en este tiempo, la dominancia subirá y las altcoins subirán. Tiempo de altcoins. Este es el resumen de este vídeo. Como Bitcoin no haga esto rápidamente y lateralice así un poco hacia abajo, la dominancia, perdón, la dominancia se desplomará y las altcoins cogerán dinerete de Bitcoin, que es lo que queremos ver las siguientes semanas. Así que vamos allá. Y Cardano ya lo está poniendo en precio. Madre mía, yo no me esperaba esto, que rompiera hacia arriba tan rápidamente. Con un 9% de subida, Cardano sube y se despreocupa de los mercados. Quien esté en Cardano debe estar muy contento porque ha roto el rango que viene haciendo desde hace un año y medio o un año y poco. No veíamos estos precios desde septiembre del 22, no de este año, septiembre del 22. Y vemos lo mismo desde hace unos días ya con DOT que rompía estos puntos, lo dijimos en el directo del miércoles, y su próximo objetivo está en los 7 dólares, que si veis un poco lo pixelado de esta miniatura, pues se puede llegar a intuir, ¿no? Y Ethereum, como dijimos, tenía subida libre hasta estos puntos donde ha llegado, que eran los, vamos a ver, los 2.456 dólares, aunque yo creo que los puede romper perfectamente si Bitcoin empieza, como digo, a lateralizar, a tontear con estos puntos y después pasar dinero a las altcoins, como estamos diciendo. Y en el caso de Solana, pues rompe máximos anteriores y le queda los 95 dólares a un palmo, donde yo creo, sinceramente, que va a llegar porque no hay nada por aquí en medio, y cuando no hay nada, suele tragárselo en pocos días hasta llegar a la siguiente resistencia, que es este order block de por aquí donde el activo se paró bastante tiempo y donde vemos por aquí, no sé si lo veis, que hay un aumento del volumen. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, tenemos que, digamos, aplicar la lógica, y si aquí hubo una estabilización del precio donde hubo muchas operaciones y mucho volumen, aquí va a haber mucho intercambio y el activo se puede parar con tanta compra-venta aquí sin saber muy bien si puede superar estos puntos. Es un poco la filosofía del análisis técnico cuando hay, digamos, una subida muy grande. ¿Dónde se puede parar? ¿Dónde no hay operaciones? No. Eso se lo fuma y se va para arriba. Se para donde hay mucho intercambio. Y la última zona donde hubo mucho intercambio, después de esta que finalmente superó, es esta de por aquí, ¿vale? Estos puntos de por aquí. XRP un poco más parada, así que oportunidad de comprar XRP. Bueno, no es consejo de inversión, pero evidentemente a mí me gustaría. Porque además, después de limpiar estos puntos el día 4 de diciembre, parece que ya ha aliviado el mercado. A lo mejor queda un poco de liquidez por aquí, pero bueno, ha aliviado la mayor parte que había acumulado por estos puntos. Y ahora donde tenemos una posibilidad de llegar bastante arriba serían por estos puntos. Hasta los máximos, básicamente, de cuando Ripple dijo, ¡Ole, gano el juicio! ¿Vale? Contra la SEC hasta niveles de 0,94. Pero bueno, como tiene mucha capitalización, subirá más despacio seguramente. Primer objetivo, estos máximos de por aquí, de 0,70, 0,72 dólares, donde yo creo que Ripple va a llegar. ¿Podemos hacer compras especulativas de algunas altcoins a día de hoy? Mi opinión es que sí, pero incido en que no es ninguna recomendación de inversión. Si queréis comprar cripto sin ningún tipo de comisión ni tasa de financiación, y con apalancamiento, o en este caso se llama poder de trading, lo más importante, sin tasa de financiación, no te quitan día a día capital, podéis ir aquí a Cripto en Quantfury y tenéis muchísima. ¿Vale? De hecho, si buscáis Cripto, pues aparecen todas las que están por aquí. Antes dije 20, deben ser más de 100. Me queda un poco cojo en lo que estaba diciendo. Pero bueno, tenéis las más importantes destacadas. Tezos, XRP, Monero, Uniswap, Z, Sol, Solana, Dan, Neo, Matic... Bueno, a ver, tampoco voy a ponerme aquí a recitar todas, y algunas menos utilizadas o menos conocidas o más nuevas, como Arbitrum, como Filecoin o Filecoin, bueno, como queráis decirlo. Pero también podéis comprar en la billetera Spot, como os dije al principio de este vídeo. Es muy fácil. Solo tenéis que venir a la billetera Spot, le dais aquí a la cantidad que queráis, de lo que tenéis, y podéis convertirlo en Bitcoin, en Euro, en DAI, en Lite, con Encelium, en Dash, en USDC, en TrueSD, en Link, en Sol. En mi caso, por ejemplo, lo podría hacer en Sol. Le damos a convertir y ya está. Cinco misiones, punto. Y chicos, ayer con las buenas noticias de Google en cuanto a lo de Gemini, la nueva inteligencia artificial y tal, las Farenstocks y lo que son las tecnológicas han tirado hacia arriba del mercado, impulsando otra vez los índices a la zona de máximos. Aunque bueno, llevamos laterales básicamente casi un mes. Pero bueno, me refiero a que estamos en el mismo punto, en el mismo techo, ya con divergencias, está bastante agotamiento. En el Nasdaq se ve de mejor manera que estamos aquí parados sin hacer mucho. Así que atentos a cómo cierra hoy, en el domingo a las siete y media, en el directo del domingo a las siete y media, lo hablaremos. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, antes de irte, dale un like, a ver si llegamos a los mil likes, suscríbete en este botón y mírate mis tutoriales. Y espero que este resumen para acabar esta semana te haya gustado y pasa el fin de de buena manera, con tus amigos, con tu familia. Y nos vemos el domingo. Chao. Chao.